Hola, bienvenidas a todas y todos a nuestro curso virtual de elaboración y presentación de los informes periódicos, curso este llevado a cabo por UNESCO desde la estrategia global de fortalecimiento de capacidades. Yo soy Lucas Roque, soy de Brasil, hago parte de la estrategia desde el año 2011 y he trabajado en África y Latinoamérica. Para mí, el momento de presentar los informes periódicos es más que una rendición de cuentas de lo que se hizo en términos de políticas de salvaguardia del PSI. Es sobre todo una oportunidad de establecer una herramienta valiosa de evaluación para los mismos estados partes. Y es también una oportunidad de establecer y fortalecer lazos con las instituciones, parceras, las comunidades, grupos de portadores, ONGs, academia, que ya están involucradas con los procesos de salvaguardia del PSI en el país. Así que desde el informe general del marco de resultados se puede establecer, se necesita buscar informaciones junto a estas instituciones y eso permite a los estados mirar hacia lo futuro, ver lo que todavía se puede hacer en términos de la salvaguardia del PSI en el país. También en este momento en que estamos viviendo ahora, en que muchos grupos están viviendo el isolamiento, es un momento que se puede identificar las demandas urgentes de salvaguardia para algunos grupos o para algunas de las manifestaciones. ciudadanos. Así que acredito, este curso va a traer discusiones muy útiles para todos y todas ustedes y espero que a ustedes les guste y nos vemos pronto. Un abrazo.